Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy muy bien, sí, pues el día de hoy le estaremos dando una escena que ya me habían estado pidiendo constantemente y el día de hoy se hace presente, así es, estoy hablando del enfrentamiento entre Goku vs Gohan antes del torneo del poder en cuatro versiones distintas, así que vamos para allá, venga. ¡Suscríbete al canal! Aquí va a estar cabrón con el saco, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esto es increíble, la sensación de aquí. ¡Gracias! 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 Oye, no... ¡Gracias! Me parecen bastante interesantes, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Nos gusta eso eh, la forma y como están dando los golpes a todos. Suena bien. Jajaja, vaya vaya. Se diferencian uno de otro. Se ha teletransportado para sorprenderle. Así es. Koan, tienes que superar tu límite. A ver, en primera me gustó cómo fue el rumbo de la pelea. Más en sí, la manera en cómo hacían los quejidos, los gritos, el esfuerzo de los golpes, todo eso. Porque suena como de una forma más orgánica, ¿no? Suena más real, no tan plano. Eso le da más dinamismo a la escena, ¿sabes? Y hace que se sienta. Por otra parte, en la voz de Gohan me agradó ese detalle en el primer grito. Donde hacía el esfuerzo para poder sacar todo su poder. Y esto por el simple hecho de recordar cómo venía haciendo el mismo personaje, ¿no? De toda esa etapa que vivió sin lucha, sin entrenar, todo eso. Entonces creo que cabe bastante bien el que no pueda sacar toda su energía con tanta libertad. Me agradó ese detalle que le puso el actor de doblaje. Obviamente, fue diferente a la versión original que vimos. A pesar de eso, creo que sí encaja bastante bien dentro de todo esto. Y bueno, le da como que un realce, ¿sabes? Al personaje. Casi, ¡es un rival! ¡No! ¡Esto! ¡Ya, bueno! ¡La voy a ingresar! ¡Vamos! ¿Qué esperitas para? ¡keeper! ¡Ya, ¡no! ¡Ya! ¡Ya, la, la, la... ¡Es la, la... ¡Ya, la, la, la esposa! ¡Aaahia! ¡ya, la, 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 la... ¡Oh, no, no! The tournament will have the strongest warriors from across the multiverse. I didn't think I'd ever find a better opportunity to test my power. But I'd forgotten about you, Gohan. All this time, and the best challenger I could ever hope to face is my own side. Oh, no, 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 no. You should have been in and of last, and, and you should not... You should have been playing! You should have been playing! Oh, okay. Oh, man. Creo que aquí le meten mucha más fuerza, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ojo! ¡A ver! Cada grito es más diverso que el otro. ¡Ojo! 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 que en ese tipo de escenas se mantengan siempre con la fuerza por alto, ¿sabes? Con esa intensidad, con esa energía, con esa potencia en las voces al máximo. Oye, me suena bastante bien eso porque le implican bastante importancia, ¿sabes? Por tan mínima que sea, creo que siempre demuestran ese nivel que tienen, ¿sabes? Eso sí, puede que a veces excedan, pero en este caso yo creo que están bastante bien. En el grito de Gohan fue muy diferente al español, pero bastante similar al japonés y aún así creo que le puso mucho de su granito de arena, ¿sabes? En este caso pues sí identificó muchísimo al poder escondido que tiene Gohan, ¿no? El ki de Gohan posee una intensidad imponente. ¡Pone la piel de gallina! ¡Esta es la magnitud que alcanzó mi poder! ¿No te vas a transformar en Super Saiyajin? ¡No! Mi objetivo es un tipo de transformación que nadie ha logrado. Y pienso obtenerla por un método distinto al tuyo, papá. Al torneo irán los guerreros más fuertes de los universos. A pesar de eso, dudo que haya un mejor lugar para entrenar. Lamento mucho haber olvidado que alguien con tanta fuerza ha estado a mi lado desde el principio. ¡No! 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 ¡No Está bueno, ¿no? No, 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 no. A ver, en primera escuchar la voz de Luis Alfonso Mendoza de nueva cuenta es algo bastante bonito. Qué gran trabajo hacía con el personaje de Gohan. Aquí lo podemos ver. De verdad, en cuanto al grito que hizo al principio, me parece sumamente buenísimo. Se asemeja bastante al japonés y al inglés. Más o menos entre esos dos. Puedo escuchar que le puso muchísima fuerza y sobre todo energía, ¿sabes? Para poder hacer una explosión. Y algo aquí con el latino que me doy cuenta es de que sí les costó un poquito más la cuestión de retomar los papeles de los personajes, ¿sabes? Después de mucho tiempo. Porque si se fijan bien, suena un poquito diferente. Digo, también está la cuestión de la edad de cada uno de los actores de doblaje. Pero sí hay una gran diferencia, ¿sabes? Y es normal. Pero es un detalle del cual me fijé. ¡Has abierto! ¡Ahhh! ¡Bos y el alimento de la lucha! ¡Ah! ¡Bos y el alimento de la lucha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Masako está rifando, de verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no Goku el más atento Aquí, como dije en un principio Creo que Masako demostró su gran nivel como Seiyuu Como actriz de doblaje De verdad, el mantener en alto siempre los papeles Tanto de Goku como Gohan en esta pelea Fue brutal Sabemos que allá se graba de una forma diferente, ¿no? Pero creo que aún así Se debe destacar bastante El no haber bajado de esa intensidad constante Que tienen los personajes Se me hace muy top Vamos, lucha en serio, papá Vaya, así es un combate en serio entre Saiyans Es como si todo el planeta estuviera vibrando Por favor, papá, lucha en serio Vamos, lucha con todas tus fuerzas o te derrotaré Ya era hora Vamos, Gohan Voy a mostrarte Todo lo que debes Más fuerte Más fuerte Venga, Gohan, vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 A ver, me pareció muy bueno el trabajo que hizo aquí Pablo Domínguez con el personaje de Goku. Mantuvo esa línea que tenía que tener con el personaje y le dio como que un refuerzo más. Porque si se fijan, los gritos también no bajaban de intensidad, no bajaban de fuerza. Ahora, con el actor de doblaje de Gohan, yo siento que sí lo hizo bien. Solamente que en la parte de los gritos le hace falta un poquito más de cuerpo para que suene mejor. Porque a veces no llenaban todo el cuerpo que tenía el personaje de Gohan, ¿sabes? Por lo demás está bien en los diálogos, pero siento que flaqueó un poquito en ese sentido. Te digo porque aquí se necesitaba un poquito más de fuerza y remarcó más la cuestión del como si estuviera cansado o como si le faltara algo, ¿sabes? No sé a qué se deba, pero sí siento que tuvo esos detallitos. 12 segundos después. I need you to take this seriously, dad. I know you have another form. Find me with everything you've got. Come on. Come on. All of it. Cause that's what I'm giving you. I need you to gohan, man. Get away. Come on, dad. Get away. Get away. Come on, dad. Get away. Get away. ¡Suscríbete! 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 A ver, me pareció bastante impresionante. Por el lado de los gritos, fue demasiado, ¿no? ¿Verdad? Me parecieron muy cabrones. Fueron bastante top. Salieron bastante orgánicos, aunque, digo, tengamos en cuenta la cuestión de los efectos que van después, que le ponen. Pero aún así, creo que sonó demencial, ¿sabes? O sea... En la última secuencia, donde hacen el choque de poder, se sentía como un verdadero choque de fuerza. No, muy bien, ¿eh? Yo no le pondría ningún pero, porque sí me demostró que estaba en una batalla, vamos a llamarle definitiva, ¿no? En ese sentido. Eso me lo demostró completamente. ¡Papá, usas todo tu poder! ¡Increíble! ¿Has hecho una pelea seria entre dos Saiyaki? ¡Están haciendo temblar a la tierra! ¡Papá, quiero que tomes esto en serio! ¡Papá! ¡Aaah! 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 Te suplico que me enfrentes con todo tu poder, papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toda tu fuerza! ¡Aaah! Aquí sí me estás dejando callado, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Te voy a mostrar! ¡Aaah! ¡Te voy a mostrar! ¡En mi máximo poder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma tu fuerza! ¡Toma! ¡A pelear! ¡Cohan! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí en esta segunda me demostró y me dejó bien claro que, oye, estos gritos están bien trabajados. Eso me gusta porque demuestra bastante solidez tanto consigo mismo como con el personaje, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, en cuestión a los diálogos, por otra parte, lo sentí más cercano, ¿sabes? Como que había esa comunión entre padre e hijo, ¿sabes? Se sentía como que más apego, más relación, se sentía como esa cercanía entre los dos. Y, oye, pues me pareció bastante, bastante bien. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un buen like, comentar qué les ha parecido cada doblaje, con cuál se quedan. Suscribirse si no lo están, activar la campanita para no perderse más contenido como este. Recuerden, allá abajito los estaré leyendo. Así que, pues, ya saben. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.